qué tal amigos son las 11 46 minutos del 12 de enero de 2022 vamos a ver cuáles son las condiciones atmosféricas que tenemos en este momento y cuáles esperamos a futuro en algunos pocos días les comentaré que en este momento las condiciones del tiempo están bastante estables poco cambio llega algo de nubosidad del pacífico que no provoca precipitaciones son nubes compuestas por cristales de hielo muy altas más de 9 kilómetros de altura no trae ninguna consecuencia ninguna ningún problema de lluvias y sigue este tiempo seco frío en la noche el amanecer y la tarde está agradablemente cálida hoy amanecimos en la zona metropolitana de guadalajara con una temperatura oscilando entre los 10 los 12 grados dependiendo de la zona zona es un poco más fría otra es un poco más cálida del aeropuerto la temperatura por debajo de 10 grados y en general es una situación que vamos a seguir observando en los próximos días en todo nuestro estado no sólo en la zona metropolitana también sube un poco la temperatura mínima ya en la zona norte que estuvo muy cercana a los 0 grados durante varios días la semana anterior ya hoy colotlán con 6 7 grados en el amanecer en lagos de moreno alrededor de los 9 grados 8 9 grados las tardes como les decía agradablemente cálida y también en la zona sur del estado en lo que es ciudad guzmán los alrededores hoy amanecieron con 9 grados en la tarde estarán rondando los 27 28 grados en la costa cálido algo fresco en la zona norte lo que es la costa norte guada el puerto vallarta ahí si las temperaturas en el ser están alrededor de los 19 grados se siente fresco para los vallartenses ese tipo de temperatura en la tarde llegan a los 28 y en la costa alegre principalmente en ciguatrán amanecieron con 21 y en la tarde estarán alrededor de los 33 34 grados más calor en esa área en general lo que tenemos por el momento no va a haber cambios a futuro por lo menos todo lo que resta de esta semana no se esperan frente fríos que lleguen al golfo de méxico la masa de aire seco continuará sobre nosotros inamovible se mueve muy poco estará prácticamente afectando todo lo que es esta semana eso sí tenemos inversión térmica la inversión térmica hace que se acumulen los contaminantes por muchas horas en el área metropolitana hoy estamos en precontingencia en algunos puntos y así seguirá comportándose los próximos días hay que cuidar la salud la salud por la contaminación que hay en el área metropolitana de guadalajara y además por la pandemia que todavía persiste y persistirá por mucho más tiempo que tenemos por aquí con los amigos que se están conectando aquí tenemos a marisol castor buenos días saludos ulice gonzález mendoza desde sierra de quila saludo allá a la sierra de quila juan bravo saludos marta sc buen día saludos para ti jorge chávez castro desde autrán autrán con temperaturas en la tarde algo cálida 31 grados promedio el amanecer alrededor de los 20 21 grados cecilia cecilia rodríguez lópez buenos días doña fabiola buenos días buen miércoles para usted también lulis madrigal desde tonalá saludos allá tonalá tenemos por aquí también a jesús félix daniel saludos don cabrioni saludos de cabo san lucas saludos allá por cabo san lucas que tienen bastante nubosidad hay un área de nublados en el pacífico que los vientos fuertes que están en esa zona las corrientes fuertes de viento en altura hacen que se nuble gran parte del noroeste del territorio nacional y que ocurra alguna poca precipitación en las zonas montañosas en los picos más altos eso es lo que está sucediendo allá en el noroeste incluyendo la península de baja california en general eso es lo que tenemos que pasen un excelente día cuídense mucho y ya saben nos vemos en televisa canal 4 de 2 a 3 30 de la tarde en las redes sociales en mi página web www.agromet.com.mx y mi canal de youtube que tengan excelente día